I don't want to let it go Let it go es una de las primeras canciones en inglés que compusimos También tiene un sonido muy de mías Y básicamente habla de... O sea, la compusimos un amigo Por una situación que él tenía con dos mujeres ¿No? Tenemos que todo le desaludir Solo por vos Bueno, Solo por vos Es una de las canciones más rockeras del álbum Es una canción que tiene lo que buscaba Era que el riff de la guitarra fuera muy pegajoso Y pues creo que se logró Adicionalmente es una batería súper fuerte Y el bajo va llevando todo el ritmo Y va llenando como todos los espacios Para hacer que la gente vaya saltando Realmente es una de las canciones... Una de mis canciones favoritas en el álbum Y solo por vos habla de... Cuando una persona está tratando de buscar Un objetivo y un sueño Y trata de comunicárselo a su pareja Y infortunadamente la pareja no lo entiende Y no solo no lo entiende, le trunca todos esos sueños Bueno, esta fue la canción que nos dio a conocer Y pues gracias a todos la recibieron muy bien Before I Go To Sleep es una canción De la cual a mi siempre me ha encantado la batería Y además el juego de la batería con el bajo Juan hizo un gran trabajo en esa canción Y para los que no lo sabían Before I Go To Sleep habla de una persona que se muere Y muerta ya se arrepiente de no haberle dicho muchas veces a su pareja que la amaba Es una balada muy melódica por decirlo así Y básicamente habla de la indiferencia que la gente tiene Al no poder sintonizarse con el dolor que tienen las otras personas Como en los años 50's en París había un lobo que coleccionaba artículos de humanos Él vivía en una cueva abajo de un puente donde ocurrían muchos accidentes Y todo lo que caía en los accidentes él lo coleccionaba Y estaba fascinado con la raza humana Una vez el mago del Siam se estrelló en ese puente y mordió al lobo Y le dio la capacidad de convertirse en hombre Él se fue a conocer París y al final le desagradó todo lo que es la raza humana De esa historia es que nace el hombre en París de la unión Y pues gracias a la historia y a lo que significa la unión para el rock En español a nivel mundial fue que quisimos hacer esta versión Esta es la balada, balada de este álbum Creemos que fue una canción muy minimalista Básicamente tiene un piano muy bonito Un solo que hace Joji Que cae perfectamente en los espacios donde debe caer You're still the one La letra se la compuse a mis padres Que llevan 35 años de casados Y aún se aman como si fuera el primer día Esta fue una canción que arrancó completamente diferente Cuando la compusimos era muy arriba Luego en las maquetas fue más balada Y al final ya como quedó producida y todo Es una canción muy profunda Que básicamente habla de lo mal que te sientes cuando Cuando sabes que otra persona duerme en otro lugar Ese es un demonio Enemigo Intimo es una de nuestras primeras canciones Donde el piano es realmente el protagonista Y Enemigo Intimo habla de que muchas personas Culpan al gobierno, al ambiente, a la suerte De todos los problemas que tienen Pero al final tienen que ponerse a pensar Porque realmente el enemigo muchas veces Están consumiendo en el espejo Abran fuego es una de las canciones más poderosas del álbum Arranca con un riff muy The Mills Un riff que nos capturó a todos Desde que Jojo lo tocó por primera vez Hoy ya tiene teclados y Dizzy mete su parte Adicionalmente la parte rítmica Lo que es batería y bajo Va muy fuerte, muy amarrado Entonces es una cancion muy potente Y ahora Fuego Muy a pesar de su nombre Habla desde el perdón Hoy ya no soy yo Es una cancion muy fuerte Donde se notan ya los teclados de Dizzy La influencia que tiene sobre la banda Habla de cuando te domina la ira Y tu tratas de controlarte pero Cuando destruyes lo que has construido Y al final te arrepientes de todo Simplemente dices hoy ya no soy yo Esta nación cierra el álbum y básicamente habla de una persona que tuvo una relación Y al final de toda esa relación lo único bueno que le quedo fue esa canción Así que pues los invito a que escuchen todo Babel A que vayan a los conciertos de The Mills Que sigan apoyando el rock nacional Sigan apoyando Esfera Rock Que es uno de los pocos medios con los que estamos trabajando para hacer escena aquí en Colombia Y estén sintonizados porque vienen muchísimas sorpresas con Esfera Rock Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.